Más que un análisis se va a hacer cuando estén los fundamentos por escrito y poder hacer un análisis en profundidad. Sí, lo que puedo decir es que me pareció totalmente inesperado, me pareció una pena muy alta, muy excesiva, más teniendo en cuenta que uno directamente esperaba la absolución. Creíamos en su inocencia y la verdad que por lo producido en juicio en las probanzas, pensamos que esa posibilidad existía realmente, no apreciamos durante el juicio nada contundente como para esperar este tipo de condena, así que totalmente sorprendido. ¿La va a recurrir, doctor? Sí, por supuesto, por supuesto. Se va a recurrir porque a mi defendido le asiste, como a todas las personas, la garantía de la doble instancia, como garantía de doble instancia se va a pedir que un tribunal superior revise la sentencia para ver si... ¿La va a recurrir, doctor, fundamentado o apoyándose en qué? No, no, los fundamentos me los tienen que pasar el tribunal por escrito a través de la oficina de gestión judicial y una vez que yo analice los fundamentos, se va a recurrir como corresponde. ¿Por qué cree que lo condenaron y más una pena tan alta? Casi lo que había pedido la fiscalía, ¿no? 18 años habían pedido 20. ¿Por qué cree que se dio esta condena si usted dice que no hay pruebas contundentes? No, por eso no creo, no sé cuáles son los fundamentos para una condena tan alta. ¿Cuál es la valoración? Por lo que yo he visto de la producción de las pruebas y la cámara GESEL, por lo menos me siembra un grado de duda muy importante en cuanto a... No, no, duda en cuanto a contundencia, que eso pueda ser una prueba contundente en contra de Valdomir. ¿Usted cree que la posición pública de su acusado podría llegar a ser un determinante para esta condena? Esa valoración ahora no la quiero hacer. Doctor, ¿la cámara de operaciones va a insistir con la inocencia luego de lo que se dio en el debate y por lo que decía recién? Absolutamente, absolutamente. Con la inocencia desde el primer día. Acá tengamos en cuenta en primer lugar que la fiscalía debe acreditar con contundencia la culpabilidad. Y amén de eso, esta defensa presentó pruebas de serias inconsistencias y motivaciones que creo que fueron acreditadas por los cuales Valdomir llega a un proceso judicial y se le inicia una causa judicial en su contra. Creo que esta defensa... ¿Qué es lo menos contundente que usted valora? ¿La cámara GESEL, la presentación de los informes de los psicólogos? La cámara GESEL no me parece contundente en cuanto a lo que refiere y mucho menos contrastado con lo que han dicho otros testigos de las situaciones, del entorno, de la modalidad en que se produjo, de lo que han relatado otros testigos en cuanto a ese entorno de producción de la prueba. Gracias. 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 Gracias.